¿Cómo desperdiciaron esta contra? Era letal, estaba absolutamente solo Sebastián Vidal por derecha y nunca lo vieron. Y excesivamente solidarios en esta jugada porque tenía para pegarle en dos ocasiones, ¿no? Y atención que se viene la contra, no hay falta, los dos traban en el piso, bien por Beltrán, bien por Cajas también, el balón que le queda al vikingo, Roskam que le quiere pegar, le pegó. Hubo un desvío, me parece que va a haber saque desde el arco. Sí, el desvío casi lo complica al portero Martín Vázquez que solo se quedó haciendo vista al balón. Acá vamos a ver la repetición. El derechazo. Claro, la pelota. ¡Ay, ay, ay! ¡Ve por dónde pasó, mamita querida! Se quedó helado el portero Martín Vázquez. ¿Cómo se salvó? Porque cuando metía la puntita del botín Espinosa por poco es...